Tendremos un desarrollo exclusivamente para los que quieran invertir de esta comunidad a precios de lanzamiento. Tenemos limitado el número de inversionistas que va a poder entrar a esta etapa. ¡Lo logramos! Así que quédate hasta el final porque te quiero hablar acerca de los principales beneficios de invertir en una etapa de lanzamiento. Si es primera vez que estás por acá, me quiero presentar. Mi nombre es Jerry Medina. Yo soy abogado, asesor inmobiliario y también soy un inversionista así como tú. Me dedico a apoyar a las personas a que puedan invertir de una manera segura, hacer crecer su dinero a través de la inversión en tierra aquí en el estado de Yucatán. Y he apoyado a más de mil inversionistas a que hagan estas inversiones de manera segura incluso si están a distancias. Y ¿sabes qué? Más de uno ya ha obtenido hasta un 20% de plusvalía en la inversión que realizó. Así que si tú, como ellos, quieres obtener los mayores rendimientos en esa tu inversión, pero sobre todo quieres empezar a hacer que tu dinero crezca a través de la inversión en bienes raíces, considera suscribirte a este canal y el día de hoy voy a hablarte acerca de los beneficios de invertir en una etapa de lanzamiento. Así que ¡comenzamos! Quiero iniciar con dos preguntas. ¿Qué implica invertir en una etapa de lanzamiento? Y sobre todo, ¿qué beneficios puedo obtener de este lanzamiento? Esto es al momento de que nosotros vamos a invertir, a entrar en el desarrollo. Porque como te dije al principio, lo que logramos el día de hoy es tener una exclusiva en un desarrollo, en una etapa de lanzamiento. Ni siquiera te estoy hablando de una primera etapa de Friends and Family. Te estoy hablando de un paso atrás, iniciando completamente. Y por eso es que quiero señalarte tres beneficios muy claros que vamos a obtener en este momento. El lanzamiento es la primera fase que vamos a encontrar al momento de que sale un desarrollo inmobiliario. Es muy importante que nosotros sepamos, normalmente estas etapas no se hacen públicas. Se hace muy chiquito, muy exclusivo. Porque hemos encontrado a lo mejor que la etapa de Friends and Family sí la empezamos a estar haciendo público, la empezamos a anunciar. Pero esta etapa de lanzamiento no sucede todos los días. Es muy exclusiva y por eso también es muy importante decirte, conseguimos esto. Pero también tenemos muy limitada la oportunidad de personas que van a poder entrar. Por eso es que hago este video. Por eso es que te quiero platicar acerca de los beneficios concretos y precisos que vamos a obtener si tú decides invertir en una etapa de lanzamiento, en un desarrollo. No es para todos. La etapa de lanzamiento es muy importante que sepas que no es para todo tipo de inversionista porque existen ciertos elementos que muy probablemente tú quieres que tengan y no los hay. Y ojo, que no hablo del tema de la certeza jurídica porque este, aún en la etapa de lanzamiento, cumple todos los requisitos legales. De hecho, esa fue una de las condiciones para poder tener este acuerdo. Y esto que te estoy anunciando es algo que venimos trabajando ya desde hace algún tiempo y por eso es que, te repito, decidí hacer este video, este comunicado, pero también hablarte acerca de los beneficios que vamos a obtener. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar de tres beneficios y este es el primero. Las mejores ubicaciones. Este es uno de los primeros beneficios y te quiero platicar un poquito. ¿Qué sucede muchas veces cuando te dicen bienes raíces? La ubicación, la ubicación, la ubicación. Bueno, pues en esta etapa de lanzamiento nosotros vamos a poder elegir, somos las primeras personas que estamos entrando en esta fase y vamos a poder elegir qué terreno queremos nosotros dentro del desarrollo, dentro de la fase vendible. Eso, si tú estás programado para invertir ahorita, hacer crecer tu dinero, ganar plusvalía, ganar rendimiento y después venderlo, pues es un factor muy importante para ti, que para mí era muy importante que supieras. Esta, pues prácticamente al ser un banderazo de salida, pues tú vas a tener ese acceso total. Los precios más bajos. Al estar hablando de la etapa de lanzamiento, al estar hablando de la patada inicial, al estar hablando del principio de la carrera, nosotros tenemos que estar consciente que ese precio que vamos a obtener es muy por debajo del mercado y sobre todo muy por debajo de probablemente las siguientes etapas. Por eso la razón de que se encuentra muy limitado muchas veces el acceso al número de personas. También es importante mencionarte que estos beneficios son sobre todo también para estas personas que quieren obtener las mayores ganancias en un corto tiempo, porque al entrar tú en esta etapa, vamos a empezar a ver que vamos a tener beneficios en corto tiempo conforme se vaya desarrollando las siguientes etapas de este desarrollo. Habrá gente que obtenga el precio algo diferente a lo que tú lo obtuviste, porque tú entraste en esta primera etapa. Plus valía garantizada. Sabemos ya que los desarrolladores al momento de conceptualizar el desarrollo tienen una lista cero, un pricing, que básicamente saben cómo se va a ir comportando y cómo se van a ir manifestando los precios del metro cuadrado. Al tú estar entrando en esta fase de lanzamiento, estás entrando, ya lo dijimos, al más bajo precio y eventualmente ahí es donde podemos nosotros mencionar esta plusvalía garantizada, porque estás entrando junto con la ola de la lista cero al principio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta plusvalía garantizada la vas a ir obteniendo también en una ganancia patrimonio. Es muy importante que sepamos hacia dónde se va a ver reflejada y pues obviamente nosotros al conseguir un terreno, al tener esta plusvalía garantizada que puede ser entre un 20% hasta un 40% la plusvalía que nos puede generar entrar en estas fases de lanzamiento, es saber que no va a ser líquido, es decir, no lo vas a ver ahorita en dinero, sino que en esa inversión que ya hiciste ya se está reflejando esa ganancia en tu patrimonio. Así que, por eso, si tú quieres obtener las mejores ubicaciones, tener los precios más bajos, pero sobre todo también obtener una plusvalía garantizada, esta etapa que elegimos es para ti. Y puede ser que sea la primera vez que vas a invertir o probablemente quieras volver a invertir. Quiero que sepas que este desarrollo, esta negociación que realizamos, es algo que no había sucedido, que la verdad estamos muy agradecidos también por la comunidad y, sobre todo, estamos buscando las mejores oportunidades en Yucatán. El que este desarrollo cuente con la parte jurídica en esta etapa de lanzamiento rompe todo paradigma y, sobre todo, si tú ya eres recurrente en este canal, sabrás que sí pueden haber desarrollos que cumplan absolutamente toda la parte jurídica aún estando en preventas. Bueno, hoy se demuestra que aún lanzándose algo súper previo, muy exclusivo, muy contado, podemos tener esa certeza jurídica. Así que, si tú quieres saber toda esta información, entenderás que no podrá hacer pública la información de dónde es el desarrollo, el pricing, todo lo demás. Y es por eso que decidimos hacer una presentación muy pronto. Pero lo que tienes que hacer ahorita, al estar viendo este video, aquí abajo en la descripción va a haber una liga para que te unas a un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp vamos a hacer un evento. Ahí te vamos a dar toda la información de cuándo va a ser el evento para que tú puedas participar. Recuerda que esto no es para todos, Así que, si tú de alguna manera sientes que no es tu momento, también es válido que no te unas. No hay ningún inconveniente. Esto va a ser solamente para aquellas personas que quieren aprovechar estos beneficios, pero sobre todo que quieren aprovechar esta plusvalía garantizada de entrar al principio de un desarrollo. No todos los días un desarrollo hace este lanzamiento. No todos los días conjuntamos fuerzas para llevarte lo mejor. Y no todos los días encuentras desarrollos con toda la seguridad jurídica aquí en el estado de Yucatán. Así que, únete al grupo de WhatsApp. Aquí en la descripción está el link. Y sígueme en mis redes sociales, arroba soy Jerry Medina en Instagram, para que veas todo el día a día, sobre todo de las inversiones inmobiliarias aquí en el estado de Yucatán, para que podamos estar más en contacto. Tú conoces muy probablemente a alguien que está a punto de invertir en Yucatán. Si tú ya invertiste y tal vez esta dices no, la dejo pasar, compártelo este video y coméntame. ¿Ya estás listo para invertir en esta etapa de lanzamiento? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!